¡Qué dulces es las canas! Para tenerte tengo que cruzar el río, guampita Para tenerte tengo que cruzar el río, guampita Y como el río grande está, me buscaré otra guampita Y como el río grande está, me buscaré otra guampita ¡Besasquena! ¡Así me gusta! ¡Ay ese yo lo ciego está! ¡Ay no me cuente que hay acá! ¡Ay ese yo lo ciego está! ¡Ay no me cuente que hay acá! ¡Ay digo que ciego no estoy! ¡Porque te veo guampita! ¡Ay digo que ciego no estoy! ¡Porque te veo guampita! ¡Ay no me cuente que hay acá! ¡Ay no me cuente que hay acá!